Yo te debo tanto, Tanto amor que ahora, Te regalo mi resignación, Sé que tú me amaste, Yo pude sentirlo, Quiero descansar en tu perdón, Voy a hacer de cuenta, Que nunca te fuiste, Que ha sido de viaje y nada más, Y con tu recuerdo, Cuando esté muy triste, Le haré compañía a mi soledad, Quiero que mi ausencia, Sean las grandes alas, Con las que tú puedas emprender, Ese vuelo largo, Y de tantas escalas, Y en alguna me puedas perder, Yo aquí entre la nada, Voy a hablar de todo, Trataré a mi modo a continuar, Y hasta que los años, Cierren mi memoria, No me dejaré de preguntar, ¿Dónde estará, Mi primavera, Dónde se me ha escondido el sol, Que mi jardín olvidó, Y el alma me marchitó, Yo aquí entre la nada, Voy a hablar de todo, Trataré a mi modo a continuar, Y hasta que los años, Cierren mi memoria, No me dejaré de preguntar, ¿Dónde estará, Mi primavera, Dónde se me ha escondido el sol, Que mi jardín olvidó, Y el alma me marchitó, Y el alma me marchitó, Cuando meELLER, Es 스크� chase dev Kleiner, Dónde se me ha escondido el sol, Y el alma me marchitó, Y el alma me marchitó, Y el alma me irá ir, Y el alma me marchita, Y el alma me marchitó, Y el alma me marchitó, Gracias.